Buenos días papitos, mamitas y niñitos del aula de 3 años, el aula de las abejitas. Hoy he traído una amiguita para que nos ayude a hacer un consejero. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos añitos tienes? Tres añitos. Papito, durante esta cuarentena tenemos que buscar actividades para que nuestros pequeños no se adorran en paz. Y con estas actividades les vamos a enseñar algunas, algunas enseñarles, por ejemplo, arriba. Nos sentamos, aplicamos un pequeño cojín para hacer los ejercicios nuestros. Levantamos la mano arriba. Levantamos la mano arriba. Bajamos. Levantamos la mano arriba. Bajamos. Vamos a abrir nuestras piernas. Abrimos nuestras piernas. Levantamos la mano arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ahora, juntamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Corre. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Papitos y mamitas. Y levantamos. ¡Qué! ¡Qué más! ¡Ah! Vamos a jugar. A correr. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Alto! Manos arriba Manos abajo Manos arriba Manos abajo Aceptamos Respira Muy bien Así papitos Podemos hacer en casa Algunos ejercicios con nuestros Hijitos de pies Estamos volviendo De nuevo Ahora Vamos a jugar De que estamos en casa Con nuestros hijos Vamos a jugar a disfasarnos En casa tenemos mucha ropa Entonces vamos a disfasarnos Amor, que tal jugamos Tu mamá Tu mamá Y yo Bebé Y a esto necesitamos Ropa de mamá Y necesitamos ropa de bebé Y algunos juguetes Tres Hoy le contamos Para seguir jugando A los disfasados Aquí está mamá Mamá, su hija Y yo soy la bebé Papitos Papitos Recordemos que queremos Llegar con nuestros Ejitos A desfasarnos Con lo que encontramos En casa Empezamos Mamá Y yo soy la bebé Mita Más 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 Láganme Mis manos Más Más Láganme Mis manos ¡Mmm! 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 ¡Mamá! ¡Estengo fiebre! ¡Ah! ¡Ustedes en mi cabeza! ¡Mamá! ¡Quiero agua! ¡Mamá! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Mamá! ¡Quiero agua! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Quiero jugar con tu hoguerzo! ¡Quiero mi juguete! ¡Quiero mi juguete! ¡Mmm! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¡Bajá! ¡Mamá! ¡Quiero emplear! ¡Se venga de atrás y vas allí! ¡Mamá, ese gatito, mamá! ¡Mamá, mira! ¡La girafa! ¡De qué color es la girafa, mamá! ¡Mamadillo! ¡Mamá! ¡Ya guardo la besinita! ¡Mamá, ya guardo la besinita! ¡Ay, qué bonita! ¡Mamá, me está ayudando a cocinar! ¡Qué bonito! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, tú cocina conmigo! ¡Muy bien! ¡Mamá está visitando conmigo! ¡Oh! ¡Mamá, eres de mamás! ¡Oh! ¡Mamá, me ha ayudado mucho! ¡Mamá, quiero teca! ¡Era mi teca, mamá! ¡Dónde está mi teca! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! Así, papitos, como nosotros hemos jugado, como a decir, ustedes pueden hacer actividades para que juegan en casa con los hijitos durante esta cuarentena. Y, aprovechando esos juegos, nuestros hijitos aprenden algunas actividades que enseñamos en el jardín. Entonces, papito, quiero que manden sus videos, haciendo algunos juegos de disfrazaje, pueden también crear sus disfraces con papeles, pantón, reciclado, cualquier objeto que tengan. Pero, que no jugamos con nuestros hijitos pequeños, para que ellos, durante esta cuarentena, no se mueran. Espero que les haya gustado nuestra sesión de hoy día, y espero también su video y su whatsapp. ¡Gracias, papitos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!